Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión les voy a hablar de expresión dramática y corporal. ¿Qué es expresión dramática? En el campo de la didáctica, del teatro, en la educación, la expresión junto a la comunicación, constituyen la finalidad en el contenido básico. Ambos son la esencia de cualquier taller basado en la creatividad expresiva como los talleres de dramatización, danza, plástica y música. Claro, sabemos que la expresión dramática es la base para dar a conocer lo que es una persona, dar a conocer en esencia su yo, dentro de la educación aún más, puesto que ésta constituye la base para que exista una buena comunicación entre maestro y alumno. son la esencia de cualquier taller. La creatividad expresiva de los talleres de dramatización, danza, plástica y música vienen a ser un pilar fundamental para que la maestra se apoye y sepa guiar al niño por el camino de lo que es la dramatización. La expresión dramática tiene su importancia, como es, el juego dramático tiene un valor terapéutico, ya que mediante la reconstrucción de situaciones conflictivas, el niño se libera de la agresividad, canalizando los problemas a través del juego. Al mismo tiempo, es un medio para conocer al niño y sus dificultades. Todos hemos vivido el juego de niños. Nos ha permitido liberarnos de los problemas, claro que problemas infantiles, de la agresividad, nos ha canalizado los problemas, pero mediante éste podemos resolver muchas dificultades. Viene a constituir una terapia en la vida de las personas. Igualmente, la expresión dramática se ofrece como una alternativa liberadora, al igual que integradora y formativa, ante el modelo que la sociedad impone para que los niños crezcan en nuestros días. La expresión dramática es la alternativa que permite liberarse de tanto problema que puede tener una persona, permite integrarse a la sociedad, permite formarse, en el caso de los niños, puesto que ellos dan a conocer su yo, dan a conocer cómo es su vida. El niño, cuando dramatiza, está indicando en esencia lo que es, cómo vive. Entonces sabemos que es muy importante la expresión dramática dentro de la vida de los niños. Estimados estudiantes, gracias por su atención. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad.